Buenas, ahora estamos con otro video más con este producto déjenme separar para que mejore la imagen este acá, sí un poco acá elevado, disculparán voy a hacer esto en este momento sí, ahí está un poco mejor no tan bien, pero está mejor bueno, en esta ocasión les voy a indicar un asfersor spray para nuestro aceite de cocina sea el de soya, el de oliva extra virgen o el aceite normal que tenemos en la casa para cocinar bueno, este envase es de vidrio la parte donde va el aceite la parte superior me supongo que debe ser un plástico metalizado o a su vez un aluminio plástico o un aluminio medio baratito ya que este producto es un poco asequible pero veamos que este producto vale la pena ya ahora comencemos con el peso ya como ven tiene un peso de 249 gramos le ponemos paradito y ahí mantener los mismos 249 gramos ahora pasamos a las medidas las medidas de este producto serían de como vemos de 17,5 por 7,5 7,6 y un grosor de 7,5 7,6 ya ahora pasamos a las vistas esta sería la vista frontal de un costado bueno, en el frontal como vemos el producto y como se usaría 200 mililitros y bueno, está hecho según lo que pone aquí de metal y plástico ABS ya en este mismo costado que ya hemos visto está el nombre del spray en dos idiomas bueno, este producto es chino así que no tiene ningún tipo de marca ni modelo exacto solo pone de que es este producto o sea, es una botella de spray y está hecho para aceite por eso aquí creo que todo es un idioma o dos idiomas no sé pero aquí agregan el oil que es aceite bueno, aquí nos pone que es material 304 metal no sé qué más plástico ABS tamaño de 200 mililitros fácil uso añade el aceite en la botella cierra la botella creo que pone y haz spray perfecto para aderezos de no sé qué y grill creo que es reja algo así y bueno lo demás no tiene tanto bueno así creaciones de sacar no sé qué sea para espagueti para barbacoa para rostear creado para el aceite y no sé qué ponga lo demás it's to be mist bueno a este otro costado está lo mismo de la parte frontal aquí al otro costado sí tenemos un poco diferente creo que nos incluye también un pequeño pivote no me acuerdo cómo se llama un pequeño de esos triangulitos donde de una zona grande comienza a descenderse a una zona más pequeña y eso es para vertir el aceite y que no se nos derrame como vemos bueno abajo de esto está un código de barras tendré que sacar esta pegatina superior bueno les voy a dejar que vean ese frontal ya y ahora vamos a crear esto puede que ese código de barras no tenga letras y pueda usarlo al publicar este producto para la venta para ustedes si es que les interesa el precio y a la vez este producto bueno más o menos pude sacarlo y más o menos voy a pegar en cualquier otro lado ya con todo voy a dejar aquí algo más cerca el código ya la parte superior no tenemos nada en la parte inferior tampoco tenemos nada pero no se puede abrir desde la parte de abajo ya que la única forma de abrir es por la parte superior y bueno este producto es nuevo sellado no es nuevo sin uso y no es sellado ya que no tiene una cinta adhesiva transparente o cualquier color de sellado este producto ya les viene así normalito que pueden abrirlo como verlo por adentro el producto y sabrán que es nuevo aún así pero tenemos la confusión de que puede ser nuevo o a su vez usado o ya roto y ustedes se lo lleven de este producto tendría que yo verificarlo antes de que ustedes lo compren o sea que yo les entregue como a su vez puede que a veces si es que ya no alcanzo a verlos ya les llegue rotos pero eso es muy poco común ya que siempre reviso yo el producto antes de que ustedes le lleguen si no pues si es que se les llega roto ya pues se les cambia por eso tiene que antes de abrir el producto tendrían que grabar o sea no abre el producto y otro con el celular así rápido en un par de segundos o como vengan a grabar y ya pues tranquilamente ven si es que les llegó roto o no si se demora más tiempo ya pues comenzará digamos yo a dudar pero ahí tendríamos que con todo escribirnos para entenderse un poco su situación vemos que viene una funda una bolsa transparente semi-transparente de burbujas y en la caja ya no hay nada más lo tenemos a un lado viene una funda de burbujas así que el producto es casi menos posible de que se nos rompa gracias a esta funda y vemos que el producto ya viene armado y aquí está lo que les menciono no me acuerdo como se llama esto bueno esto esto nos incluiría en la compra ya ahora veamos el peso de cada uno de estos productos la caja tiene un peso de 35 gramos 36 esto no tiene peso de nada con efecto un poco así ya subía 3 gramos y todo esto se mantiene nada así que podemos decir un gramo y medio en cada cosa y bueno el producto en sí ya armado tiene un peso de 210 209 ahora le abrimos para ver el peso por separado la parte cristal lo voy a poner así tiene un peso de 147 gramos 148 y esta otra parte tenemos que tiene un peso de 58 gramos ya esta sería la parte superior donde va el mecanismo como vemos tiene aquí un espacio donde puede acumularse con el tiempo aceite y me supongo que esta aceite que se acumula aquí bajará nuevamente abajo creo por estos huequitos pequeños que pueden ver ahí y bueno aquí solo sería de pulsar ahora pasemos a las medidas de esta parte tendría unas medidas de más o menos 19 con todito completo y de 7,5 la parte gris el botón tiene una longitud de 1,5 y la medición sin el botón bueno no podemos ver ahí sí sin el botón sería de aproximadamente 5,5 centímetros y bueno tiene un diámetro del botón de vamos a decir 2,5 a 3 centímetros y completito tenemos una medición de aproximadamente 5 a 5,5 centímetros pasamos a la parte de abajo que tendríamos una medición más o menos de 3,5 centímetros de diámetro ya pasamos a la parte del cristal que tiene un tamaño de podemos decir 12,5 una parte de la boquilla tiene un tamaño de 2 centímetros vamos a decir de diámetro pasamos a 4,5 la parte inferior y como casi último este de aquí que tiene un tamaño de 4,5 un grosor de 3 centímetros de diámetro y la parte de abajo tiene un grosor de 0,5 centímetros de diámetro la parte menos importante la funda plástica tiene un tamaño de 24 24,5 centímetros de alto por un no apareció no le vi con ahí está creo que ya le cansan a ver ya un ancho de 13 y el grosor bueno de 1 a 2 milímetros no es tan importante bueno ahora pasemos a ver fotos tomar fotos de del producto en sí hacia el frontal un costado la parte trasera aunque no se queda quieto bueno le voy a girar para que alcancen a ver ya parte superior y esto sería todo este producto aquí después de esto les aparecerá el video de poniendo el aceite adiós bien bien Gracias. 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 Pero voy a tomar el queso. Por eso digo. Pero de mañana voy a tentar donde me mandé pan. Es pan y es la cola. O será porque estaba lacando ese puente. Ya, mi hijo no le coge el aceite de comer. No coge al perro. El que vaya a comprar su cola, compres una bonita de agua. Por eso es que no puedo. Que no tiene agua. Venga. Comer no comeré. Yo me llevo uno de esos de un dicho de... ¿Me lo tocamos para llamar? Yogur. ¿No es yogur? ¿Cómo el polpo? Es como jugo que viene en cartón. El polpo. Eso. Uno de esos me llevo el polpo. Y ahora, yo no lo he visto cuando fuimos allá a recoger las cosas. Yo vi una cola. El trabajo me lo he llevando. Antes no gastaba. Es que es muy dulce. Es muy dulce. Es que ese me mando un minuto de ese se queda. Y la cola. Ahora no tomo el polpo. Ahora ya no. Prefiere que se toma el yogur. Yogur no. Ya no gasto. Pero sale hasta lo mismo que el polpo. Al polpo. ¿Al polpo? ¿Al polpo? ¿Al polpo? ¡Pol! ¡Pol! ¡Come rápido! ¡Uy! ¿Qué huele? ¿Qué huele? ¿Qué huele? ¡Papá! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡A la tienda ven! ¿Qué haces con la cámara? ¿Qué haces? ¿Qué haces demonio? ¿Qué haces con la cámara? Al fin ya me vas a dar eso ¿Qué es eso? ¡No! ¡Está caro el aceite! ¡No gastes! ¿Qué es esto? No, pero igual aquí voy a usarlo en la cena Luego te estoy enseñando Si lo pusas ahí Pero debes de tener manos secas Porque está bien resbaladísimo Y está un poco duro el botón ¿Está gastando el aceite ahí? Está carísimo este aceite Es que compran en el coral Es que compran en el coral La madre por eso me ha confundido Yo no puse eso Yo me ha confundido No puse eso No puse eso